buenas día 18 del reto de 100 días abriendo sobres y hoy tenemos un sobre de dragon ball z kai la colección silver y red metal muy similar a otros hombres ya vimos al dorado también contiene de 4 a 6 figuritas esta versión sacaron un scouter elite y el báculo rojo tengo uno por ahí dando vuelta después si uno quiere verlo me avisa y le muestro y es de aladino argentina tenemos a ver diseño de otras colecciones este es el dorado que ya vimos lo tenemos rojo que también el scouter y el azul de dragon ball z kai vamos a ver el sobre vamos a ver esta colección es doble si trae cartas plateadas y bordeaux de dos colecciones tiene dos diseños de sobre acá entre los 100 sobres hay otro diseño está el segundo diseño como verán atrás tenemos las plateadas y tenemos las bordeaux vamos a ver del lado delante tenemos la primera de la colección bordeaux que es la número 497 tronc y krillin contemplan la batalla entre vegeta y sel el scouter elite si sirve para ver estos datos que hay acá según el si uso en rojo o azul con los lentes del scouter lo pueden ver después tenemos la 555 tronc quiere llamar la atención de sel acá la 595 instantánea elige sin mirar una carta de la mano de tu adversario y descarta la y después tenemos una sola no 22 plateadas 369 si esta colección está primero y después le continúa la otra bulma le da krillin el control de desactivar los androides para desactivar los androides y por último la 477 la esfera de cinco estrellas utiliza la carta de las esferas del dragón junto a las otras cartas para realizar los distintos ataques defensa y acciones bueno nos tocaron cinco cartas si en este sobre es el sobre el día de la fecha y nos vemos para el sobre de mañana